Yo creo que es muy importante el que no se asocie la autoridad y la delincuencia, el que haya una frontera, que se pinte muy bien la raya, el que se entienda que de un lado está la autoridad y del otro lado está la delincuencia. Entonces, cuando se asocian ya entonces ya no se puede hacer mucho, ya no se puede garantizar la paz, la tranquilidad, porque la autoridad, que es la responsable, pues ya está subordinada a la delincuencia organizada. Entonces, es muy importante eso. El gobierno nuestro estamos cuidando que no haya esta asociación delictuosa entre delincuencia y autoridades. Eso desgraciadamente sucedía. Secretario de Seguridad Pública, el gobierno de Felipe Calderón, que está en la cárcel, ha acusado precisamente de llevar a cabo esas prácticas de asociación delictuosa. Entonces, no debe de seguir sucediendo, ni en autoridades locales, ni en autoridades estatales, y mucho menos en autoridades del gobierno federal.